Hay que salvar un matrimonio, ¿por qué salvar un matrimonio? Ya que estamos hablando de este tema, hay que dar algunos consejitos, algunos puntos, sugerencias. Finales, ¿verdad que sí? Salvar un matrimonio, siempre que tu dignidad esté en pie o estén dispuestos a sanearlas, a perdonar, a curar las heridas o las cosas que les hayan estropeado a lo largo de los años la relación matrimonial, siempre hay futuro. Yo entiendo que no debemos basarnos en que los hijos están para decidir quedarnos juntos, sino que los hijos son una parte complementaria importante, pero no son lo único que debe unir a una pareja, porque los hijos luego tendrán a las propias. Otra cosa importante es que nos deben mover a quedarnos casados, es que si yo, si se está de mí, perdonar o liberarme para que esto funcione, ¿por qué no lo hago? Muchas parejas no funcionan por el egoísmo, por ese orgullo que no les permite ceder, que no les permite dar y mostrar humildad. Eso tiene que ver mucho con los problemas actuales. Una recetita, una receta. ¿De qué? Para salvar el matrimonio, una receta para la gente. Entregarse, perdonar y dejar a un lado el orgullo. ¿Compromiso? Compromiso, claro que sí. Y constancia en los planes que hagan juntos. Constancia de seguimiento. Vamos a luchar, vamos a entregarnos, vamos a hacer lo mejor que podamos. Constancia y compromiso. Ya ustedes saben. O sea, que eso lo puede hacer cualquiera, todo el mundo. Claro que sí. Tenemos una inteligencia que tenemos que usarla para eso. La usamos para otras cosas a veces. ¿Untiligencia emocional? Sí. Hay que aplicarla. Definitivamente. Y todos podemos aplicarla. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Ibe. Gracias a ti. Besitos como siempre. Buenas noches. Sigan íntimamente. Y les dejamos con canción de Juan, el trovador. Más gracioso como te conocí. Como te convertiste en mi amiga, y más tarde tú fuiste mi confidente, el refugio donde se ahogaban mis penas. El cariño de amigos junto cambió, y sin darnos cuenta nos enamoramos. Hoy eres mi mayor inspiración, y la dueña absoluta de mis canciones. Amor a segunda vista, dime qué voy a hacer, si el termómetro del amor hace tiempo sobrepasé. Amor a segunda vista, gracias por existir, pues mi vida no tiene sentido si no estuvieras aquí. Amor a segunda vista, que quieres que haga por ti, si lo pides yo subo al cielo, solo para que seas feliz, para que seas feliz. Es hermoso tenerte junto a mí, de amiga convertirte en mi amada, compartir contigo mi amor. y conmigo te sientes, plena y amada, ha valido la pena nuestra amistad. Mucho más ha valido nuestro amor, porque hoy estás en mi corazón, en mis sueños y hasta en esta canción. Amor a segunda vista, dime qué voy a hacer, si el termómetro del amor hace tiempo sobrepasé. Amor a segunda vista, gracias por existir, pues mi vida no tiene sentido si no estuvieras aquí. Amor a segunda vista, qué quieres que haga por ti, si lo pides yo subo al cielo, solo para que seas feliz, para que seas feliz. Amor a segunda vista, dime qué voy a hacer, si el termómetro del amor hace tiempo sobrepasé. Amor a segunda vista, gracias por existir, pues mi vida no tiene sentido si no estuvieras aquí. Amor a segunda vista, qué quieres que haga por ti.